Pinturec promueve el cuidado del medio ambiente y una mayor responsabilidad en el uso eficiente de los recursos. La tierra, nuestro hogar, es el planeta más excepcional que existe, con grandes océanos, bellos mares y ríos junto a hermosos paisajes. Debemos cuidarlo y hacer todo lo que podamos para herárselo a nuestros hijos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el impacto ambiental que genera la fabricación de pintura? Para producir cada galón de pintura virgen se consumen 100 kWh de energía eléctrica y además se producen 52 kg de dióxido de carbono que van directo a engrosar el índice de calentamiento global de nuestro planeta. En cambio, para producir pintura reciclada se consumen nada más que 4 kWh de energía eléctrica y se producen tan solo 6 kg de dióxido de carbono. Con Pinturec tendrás un producto de calidad premium por el que no pagarás de más. Usa en tus proyectos Pinturas Pinturec. Con eso ayudarás al planeta a ser un lugar mejor. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce más sobre cómo nuestros productos contribuyen al cuidado del medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.